Quiero comentarles porque se ha estado diciendo que llevo acarreados a los eventos a donde voy, que hemos hecho guerra sucia, que otras cosas que se han estado diciendo. Primero, niego que esto sea cierto. Es más, si alguien llegó a hacerlo, pues evidentemente lo condenamos. Llevo luchando mucho tiempo en contra de esas prácticas. Jamás las cometería, jamás llamaría algo así. Estoy totalmente en contra de ello. Pero además les voy a decir una cosa reflexionando. Sería hasta contraproducente. Si a una persona se le obliga a ir a un evento y la encuesta llega a su casa, pues obviamente el pueblo ya está consciente. Es otro momento histórico el que estamos viviendo. Esa persona pues obviamente estaría enojada. Y en la encuesta pues obviamente contestaría inclusive en contra. Es decir, no llevamos a cabo estas prácticas, pero además, inclusive si alguien las hiciera sería contraproducente. Tampoco creo en la guerra sucia. He vivido guerra sucia muchos años de mi vida y nuestro movimiento también. Y no es una práctica que nosotros hagamos, porque estamos en contra de ello. Y creo que este recorrido ha fortalecido el movimiento. Porque cada uno de nosotros ha ido platicando con muchísima gente. Cientos de miles de personas hemos compartido con nuestros simpatizantes el gran momento histórico que está viviendo nuestro país.